El tema de emprendimiento familiar, en este caso en particular con la economista Mariela Mata. Hemos conversado el tema de su emprendimiento, de su empresa de emprendimiento que se llama ABC Familia, que es un programa de televisión, pero también hay un conjunto de prácticas gerenciales y de asesoría que ABC Familia tiene capacidad de darle a todos los empresarios y emprendedores de Venezuela. Coméntanos eso, por favor, Mariela. Fíjate, Rafael, la necesidad de preparar a la gente, a la familia, al papá y a la mamá, en esto de criar a sus hijos, es una necesidad. ¿Qué quiere hacer ABC Familia? ABC Familia, a través de múltiples canales, entre ellos el programa de televisión, pero también conferencias, talleres, inclusive las comunicaciones que tiene una empresa, las queremos impregnar de este contenido que tiene que ver con formar a la familia. Tú sabes que la responsabilidad social en las empresas, sobre todo, se ha dedicado a fomentar la ecología, se ha dedicado a fomentar inclusive prácticas saludables o de una vida más sana, pero ¿cuánto se ha dedicado a ayudar a nuestros propios empleados dentro de las empresas a que puedan desarrollar o formar mejores familias? Nuestra propuesta lo que busca es llevarle esos conocimientos que llamamos el ABC Familia, que son esos mensajes, esos talleres, esos conocimientos que se necesitan para tener la cuota mínima de lo necesario para criar una familia hoy en día. Sí, muchos empresarios inclusive utilizan el concepto para sus propias empresas de familia. Claro que son... ¿Cuántos lo practican realmente? Correcto. Y sobre todo, que una cosa es reconocerse como una familia porque efectivamente vino de la formación entre los hermanos, el papá que montó la empresa, pero se trata más de eso, se trata de formar, de educar y de motivar hacia la crianza de los hijos. Hoy en día la vida profesional, esos empleados de muchas empresas, por dedicar su vida al trabajo, tienen muy poco tiempo para formarse como papás, para ser papás preventivos, para papás que conozcan los que necesitan saber para crear mejor a sus hijos. Bueno, como proyecto, ABC Familia viene a ser esa suerte de recursos que una empresa puede contratar para que nosotros formemos a todos esos empleados y la empresa logre construir ese sello que nos encanta, que es ser una empresa familiarmente responsable. A través de todos sus canales de comunicaciones, ¿por qué una empresa de cualquier índole en Venezuela no puede comunicar a través del Twitter, de sus redes sociales, de sus comunicaciones internas, a través de apoyar cualquier video en redes sociales que promueva a la familia? Y en la experiencia que han tenido ustedes como empresarios de esta interesante iniciativa, ¿qué resultados han obtenido de esas empresas? O sea, que las empresas han tenido receptividad a este tipo de conceptos. Ha sido muy, muy alta la receptividad. Hemos descubierto que es un nicho de mercado completamente desatendido. Formar para la familia es una necesidad. Todo el mundo tiene una sed de conocimientos, pero existen pocas ofertas, pocas oportunidades para hacerlo. Afortunadamente somos una idea que gusta mucho y la estamos construyendo conjuntamente con la empresa para fortalecer mensajes de las marcas hacia valores familiares. En el caso de ABC Familia, ¿cómo constituyen un seminario o qué contenido lleva un seminario o un proyecto de este tipo dirigido a una empresa? Fíjate, nosotros proponemos que hay una cosa que se llama el ABC de la familia. Que son cinco talleres, cinco conferencias que van a hacer el abre boca de lo que un papá y una mamá deben saber en sus ambientes de trabajo para que cuando llegue a la casa eso les sirva en el día a día para formar a la familia. Y hay un tema muy importante que empieza por entender que un papá y una mamá tienen un doble rol en la vida. Además de trabajar, tienen que creer a sus hijos. Y es aprender a hacer el equilibrio entre tu vida familiar y tu vida laboral. Otro tema que es muy importante y trascendental, y sobre todo en una familia como la venezolana, en donde hay mucha violencia en la crianza, es entender que para poner normas y límites en la infancia lo tenemos que hacer sin violencia. Y también los empresarios tienen que aprender eso, ¿no? Bueno. En su práctica profesional. Esto es un aprendizaje que recorre a todos y que nos da la oportunidad de reflexionar. Sobre todo porque hay mucho que hacer en todo lo que tiene que ser con hacer familia. La realidad social hoy hace más evidente, Rafael, la necesidad de crecer en familia, la necesidad de volver a nuestros valores familiares. Por eso, me encanta esta nueva idea, este emprendimiento social, para apoyar a empresas y a la comunidad en general en esto de Criar a los Hijos. Vamos a continuar esta conversación con Mariela Mata luego de la siguiente pausa.